Bueno, este tema para toda la gente bonita de Puebla, especialmente de Just Life Bueno, los campos de Kakuya ¡Puebla! ¡Puebla, hue, hue! ¡Puebla, hue, hue! ¡Puebla, hue, hue! ¡Puebla, hue, hue! ¡Puebla, 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 hue! ¡Gracias! 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 Bootei ¡Cómo caen la 돼za! ¡El chico de la chica ¿Song話? ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos y llegamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!